Ah, bien, bien. Es la calle que está al costado de la iglesia, ¿eh? La calle que está al costado de la iglesia. Caseros, ¿eh? Calle Caseros 50, yo le había dicho, ¿eh? Relacionado al PAN. Usted lo dijo, sí, sí, sí. Ahora sí nos metemos en una de nuestras entrevistas vía Zoom. Él está acostumbrado a venir aquí al estudio, ha venido varias veces, pero bueno, por toda esta situación lo hacemos vía Zoom al contacto junto a Darío Ricardo, ¿no? Exactamente, ¿quién es el director del PAMI? Exactamente, es el flamante director del PAMI, aquí representante de Villa Carlos Paz y Punilla. Está con nosotros Darío, ¿cómo estás? Buena mañana para vos. Hola chicos, muy buen día. Gracias Darío, gracias por atendernos Darío. Bueno, contanos un poquito, vos sos el flamante, digamos, de alguna manera director del PAMI aquí en Villa Carlos Paz y sabemos que están teniendo mucho trabajo y están realizando una organización específica también a través de la atención online, ¿verdad? Sí, hace un tiempito que salió la designación como jefe de la agencia Carlos Paz, nuestra agencia abarca el sur, usan el bónico del sur, está blanca, Santa Cruz del Lago y hasta Tama, una agencia grande, muchísimo afiliado, y en este trabajo pandémico complicado, obviamente que más allá de las presentaciones hay que ponerse a trabajar y sobre todo reforzar algunas cosas que es muy complicada ya de por sí, de mejora de actualidad y mucho más complicada para nuestros estudiados que son adultos mayores y hay un desplazaje mínimamente con la tecnología y por eso también le agradezco porque es una forma más de reforzar el trabajo para la conexión esta, ¿no? La comunicación con los medios masivos, con los medios públicos, con distintos medios que nos ayudan muchísimo, como decían en el momento de pandemia, a la comunicación. Pero sí, estamos trabajando en eso. Darío, ¿cuáles son las principales demandas que hoy tiene la sede que usted representa? O sea, digamos, ¿en qué es lo principal o lo primero que van a ir encaminando para los afiliados al PAMI? Nosotros, como entidad, tenemos un panorama simplísimo de todo esto. Van desde talleres, de actividades, de departamentos culturales, de los trabajos de los centros de privilados, bolsones, entrega de los medios, de los subsidios, de la organización, hasta todo lo que es la parte de la salud, desde la complejidad mínima a la complejidad máxima. O sea, el PAMI no es solamente una obra social que presta salud, sino es un instituto de cobertura general social. Y eso hace que las demandas sean variadísimas. Ya que imagines, desde lo social a la salud, es lo que tenemos como demanda, y lo que tenemos como coberturas. Y después, en general, obviamente lo más sensible tiene que ver con la situación de salud. Y ahí demanda también de todo. Algunas que nosotros podemos satisfacer desde la agencia, teniendo en cuenta también que desde la agencia estamos con los que no han producido, que no es una excusa, sino una necesidad. Y otras que van a los distintos niveles, tanto a Córdoba como a Buenos Aires en el centro central. Así que desde ahí, como te digo, tenemos una magnitud de demanda, ¿qué hacen a lo social o a la salud? Bueno, depende de qué demanda sea, es cómo y dónde y podemos canalizar de qué tipo hacerla, por ejemplo, hay demandas sociales, obviamente de salud, y otro tipo de asesoramiento, acompañamiento, varias. Buenísimo. Darío, ¿ustedes dónde tienen la sede físicamente aquí en Villa Carlos Paz? ¿O también tienen otras sedes en localidades a las que ustedes representan, como me hacía referencia, en el sur de Punilla, Cuesta Blanca, y otras localidades? Nosotros específicamente, la sede de la agencia está entre Los Paz, Sargento Cabral y San Lorenzo. Hay un cuadro donde está la información. La sede es la única que hay. Lo que hacemos sí es trabajar después, con todas las prestaciones que nosotros tenemos, con los médicos de cabecera que trabajan en distintos lugares, y las clínicas, sobre todo la atención, lo que no se puede hacer online, y justamente la mayor parte de la atención es en la gente. Bien. Y luego está en Sargento Cabral y San Lorenzo. Buenísimo. Darío, ¿me recordás, para hacer trámite online, cómo tienen que ingresar la gente, o por allí algún nieto, hijo, que quiera ayudar a los abuelitos para ingresar, hacer un trámite online? ¿Cómo lo pueden hacer? Mirá, nosotros estamos reforzando lo online, sabiendo las dificultades que nuestro sector tiene, que los abuelitos mayores tienen cuando tienen los estudios. No, no somos ajen a eso. Por eso, es un refuerzo. Un trabajo constante y a futuro, nos ayuda ni mucho a ustedes a difundirlo, porque desde la página www.pam.org.ar, a partir de ahí es muy sencillo una actitud de ingresar, porque los blogos están muy destacados, y ahí puede hacer tu afiliación. Las consultas y varios trámites que ni siquiera tienen que mirar. Desde las impresiones credenciales, la cuestión de las coberturas con las recetas, las coberturas minas, etc. Buenísimo. Y todo, como te hacía decir, que es un proceso largo, que hace que avancemos todo esto para nuestras actividades. Porque, ahí vos decías, nosotros obviamente que hacíamos mucho un café, que le den una mano a sus actividades, a los familiares, que nos encontramos con una realidad, por lo menos, que nos llamó la función, y que tenemos que empezar a trabajar para dar una mano y corregir, que es que tenemos muchos adultos mayores solos, no, no tienen, uno lo concepciona desde ese lugar, que la realidad es más joven, o alguien más joven de una mano, no, muchos solos. Tal cual. O sea, ahí tenemos que trabajar muy fuerte, hoy tenemos un proyecto que es la comunidad PAMI, que es algo que nos vamos a poner a trabajar institucionalmente, para dar una mano a ese sector, que es muy amplio. Bien, Darío, Ricardo, desde ya, muchísimas gracias por este contacto, desde ya le deseamos todos los éxitos, en esto nuevo, que usted tiene que llevar adelante, que es la dirección de la agencia PAMI, aquí en Villa Carlos Paz. Muchas gracias, Darío. Gracias a ustedes, a disposición como siempre, para lo que necesiten, y les agradezco muchísimo toda la discusión que se pueda hacer, como les decía, porque es muy importante, en este contexto de la pandemia, reforzar todo lo que es online, y los medios, obviamente, que ayudan. Muchísimas gracias. Muy amable, ahí está Darío Ricardo, él es director jefe de la agencia PAMI, aquí en Villa Carlos, parando detalles de estos trámites online, que lo han facilitado para que los abuelinos,